Ahí veíamos al suizo Roland Mayer, anteriormente en imagen el corredor ruso Jenny Bersin, en una carrera que comenzó el día 11 y que va a terminar el próximo día 20 en Zürich. Ahí tenemos la victoria de Roland Mayer en estos momentos, circulaba primero, no la victoria, pero observamos como Jarni Riggs, 6 minutos 59 segundos, 7 minutos va a superar como no. Al suizo, así lo ha conseguido, 7 horas 2 minutos 49 segundos para el corredor del Telecom, cuando en estos momentos se acercaba a la línea de meta y lo tenemos, el corredor ruso Jenny Bersin, uno de los blues del pasado Giro de Italia que ganó Pavel Tonkov. Ahí le tenemos que seguramente, no digamos que va a pulverizar ningún récord, pero es posible que se alce con la victoria. Ahí le tenemos, 7 horas exactamente y la clasificación, 7 minutos. Gracias. 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 Gracias.